Cristian Cueva descubre a su esposa Pamela López en una situación comprometedora con otro hombre en una discoteca y lo echan tras armar un escándalo. ¡Uy! Parece que las antenitas de tramposazo le advierten a Cuevita que Pame anda feliz como otro en su cuerga. ¡Vean! Ese que llega bien encapuchado. ¡Es short! ¡Es voltado al estilo pelotero! ¡Qué chato! ¡Ah! ¡Se va a armar la coletone adentro! ¿Pamela López le fue infiel a Cueva? ¿Es una venganza por su infidelidad con Pamela Franco? ¿Abandonará a sus hijos para seguir con su nuevo amor? No te pierdas ni un solo detalle de este escándalo en nuestro próximo video. ¡Vamos a ello! Pamela López, esposa del futbolista Cristian Cueva, festejó su cumpleaños número 38 de una manera que no pasó desapercibida para los medios de espectáculos. Este fin de semana no fue la noche de cueva. Lo más curioso es que el seleccionado peruano no la estaba acompañando, especialmente después de que ella estuvo presente en el partido de Perú versus Paraguay alentando a la selección peruana. La esposa de Cristian Cueva estuvo acompañada por Ivana Iturbe y otras amistades, quienes con gran entusiasmo no dudaron en publicar sus fotos en sus redes sociales. Pamela López no pudo ver jugar a Cuevita, quien estaba en la tribuna junto a otros deportistas que no tuvieron la oportunidad de participar. Sin embargo, celebró con entusiasmo cuando su hijo apareció en el campo de juego de la mano de Gianluca Lapadula. La emoción de Pamela fue evidente y rápidamente compartió la experiencia en su red social. Curiosamente, no publicó ninguna imagen de Cristian Cueva. Más tarde, subió una foto que mostraba botellas y copas de vino, acompañada del mensaje. Buena charla con buena compañía, sin revelar con quién o quiénes estaba celebrando. Además, esto se evidenció cuando se le vio a Pamela visitando el hotel donde se alojaba la selección peruana durante el partido entre Perú y Paraguay. Pamela López se fue a visitar a Cueva, suponemos, ¿no? Porque no creo que vaya a ir al brunch del Hotel Hyatt o a tomar el desayuno ahí con Ana Paula, ¿no? Porque creo que ni amigas son. Magali Medina comentó que posiblemente la intención de López fue saludar a Cueva y desearle éxito para el partido contra Paraguay, a pesar de que no iba a jugar debido a una lesión. Entró con su camioneta de frente al estacionamiento del hotel. Suponemos nosotros que esto fue el hotel de la selección hoy día, a las 9 y 40 de la mañana. Llegó seguro para tomar desayuno con el Cueva, para desearle que mañana, que hoy día, para desearle que le vaya bien, pues, ¿no? Supongo. Que le vaya bien porque no va a jugar, porque no jugó. La presentadora mencionó que Pamela llegó en su carro con las ventanas abajo y un gorro puesto. Aunque los periodistas ya lo habían identificado, Magali dijo que no tenía más comentarios y que la mujer parecía no darse cuenta. Bueno, ahí está, llega con su gorrito, todo con la luna baja, ¿no? ¿Sabes? Todos los periodistas están ahí al frente. Baja la luna por seguridad, pero ya todo el mundo había identificado el carro, pues, ya, ¿no? En fin. Bueno, hasta ahí. No tenemos nada más que comentar de la amiga. De la amiga, date cuenta, amiga, date cuenta. Ya nada, ya no se da cuenta con nada, no hay forma. Después de una serie de altibajos en la relación de la pareja, una revelación del programa Amor y Fuego parecería confirmar la brecha entre Pamela López y Cristian Cueva. Pamela López celebra su cumpleaños con otro hombre en discoteca y Cristian Cueva llega al local encapuchado. Pamela López es captada con misterioso galán y Cristian Cueva habría ido a cuadrarlo. La celebración del cumpleaños de la esposa del futbolista comenzó el sábado 8 en un local de Miraflores, donde compartió momentos de alegría junto a un grupo de amigos. El sábado por la noche se deshidrató por su cumple y se deshidrató en este local de Miraflores. ¡Mian! Ya aprendió de Cuevita. Estás, vos, el hermano, a chupar y a cantar con todo. Aquí también empezó a calentar motores. ¡Uy! No deja de ver el cel. Era Cuevita. Durante la celebración del cumpleaños de Pamela, su presencia al lado de un misterioso hombre desató una oleada de curiosidad y especulaciones en el ámbito de la farándula. ¡Uy! Que se apure, que este pata anda muy perajoso. ¡Déjala hablar, por si lo oyes! La cosa se puso interesante cuando de repente apareció Cristian Cueva en el lugar, con su capucha cubriendo parte de su rostro, lo que le dio un aire de misterio a la escena. ¡Uy! Parece que las antenitas de tramposazo le advierten a Cuevita que Pamela anda feliz como otro en su cuerga. ¡Vean! Ese que llega bien encapuchado es short, es voltado al estilo pelotero y chato. Si la cueva se va a armar la coletole adentro... El reportaje inicialmente cuestionaba si la persona en cuestión era realmente Cuevita. Sin embargo, un detalle crucial surgió más tarde. Un tatuaje en la parte posterior de la pierna derecha confirmó la identidad del individuo como el mediocampista. ¡Ah, su entro es coltado por el otro encapuchado! ¡Qué bello! ¡Vamos a reservar mi derecho de admisión en esas fachas! ¡Tiene pinta de piranita! ¡Ay, miren! Tiene un tatuaje en la pantorrilla. ¡Ese copia cueva hace en eso! Según informes de Amor y Fuego, el conocido Aladino entró y solo estuvo unos 10 minutos. Aunque fue un tiempo corto, bastó para que la atmósfera se volviera tensa. Las malas lenguas dicen que te puso saltón adentro ese clon de Cuevita. ¡Y se fue a los 10 minutos! La inesperada aparición de un hombre misterioso ha generado un gran revuelo en la opinión pública, avivando aún más la confusión que rodea la relación entre el futbolista y su esposa. Bueno, que se ponga mosca Cuevita, que a Pamela le llueven pretendientes. Ya vimos la vez pasada que bailaba con ese pato por el Día de la Madre. ¿Será que se mandaron a volar los vencedores? Cabe recordar que la pareja ha estado en el centro de numerosas controversias en el pasado, principalmente debido a las infidelidades de Cueva hacia López. Tras infidelidad de Cristian Cueva, Pamela López iniciará los trámites de divorcio. Cristian Cueva pidió perdón a Pamela López y se justificó de infidelidad durante retiro espiritual. Te amo, no era yo. Las señales de una posible reconciliación entre el futbolista y su esposa se intensificaron significativamente tras ser vistos en un retiro espiritual. ¿Pero qué están viendo mis ojitos color café? Es Cueva con su incondicional, Pamela López. En una iglesia cristiana en el norte del país. Alabaré, alabaré, dijo el chato, con abrazos y lágrimas incluidas. Durante este evento, Cristian no solo participó activamente en las actividades, sino que también dedicó conmovedoras palabras a la madre de sus hijos, lo que sugirió un acercamiento genuino y profundo en su relación. Pero tú y yo seguiremos siempre, porque por mi amor por ti es muy grande, porque te amo a tu Dios, te amo por Dios. Perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo. Después de regresar de su viaje a Europa, Cristian Cueva y su esposa Pamela López tuvieron un paseo familiar. Aunque al principio Pamela estaba segura de querer separarse, no pasó mucho tiempo antes de que cambiara de opinión y le diera otra oportunidad a su esposo. Esto se evidenció en su primera salida pública y familiar juntos a un centro de diversiones en Lima. Incluso tuvieron una salida en familia al cine después de que López fuera vista en salidas y conciertos con sus amigos, además de publicar fotos en bikini en Instagram. Fíjense, ahora se pone a meterle letra a Pamela. Y ya sabes que te va a perdonar cualquier cosa, no flores tanto en el cine. ¡Shh! Ya, dejen los cuchicheos. ¡Ay, cómo le calienta cueva la oreja a Pamela! Lo llamativo es que esta demostración de afecto contrasta con lo ocurrido la noche anterior, cuando la esposa de Cueva disfrutaba de una salida de amigas junto a Brunela Horna e Ivana Iturbe, sin la compañía de sus esposos. ¡Pero qué cara de preocupación era Pamela López! Y es que ayer tuvo una noche de amigas junto a Ivana Iturbe y Brunela Horna, en un local de San Isidro donde la una esposa de Cueva impinaba el codo. Además, esa misma noche, el futbolista también había salido y regresado a su casa en la madrugada. ¡Pero adivinen! ¿Quién llegó a las seis de la mañana? Nada menos que la camioneta de Cristian Cueva, que ingresó al mismo edificio. Esta salida en solitario reavivó las especulaciones sobre una posible separación de ambos. ¿Qué estará pasando con este par? Viven juntos y cada uno hace de su vida lo que quiere. La reciente controversia en torno a la presencia de Pamela López en una discoteca para celebrar su cumpleaños ha generado un considerable revuelo, especialmente debido a la compañía de un hombre misterioso que parecía no apartarse de su lado. ¿Podría esto indicar un posible caso de infidelidad por parte de Pamela hacia Cristian Cueva? Nos interesa conocer tu opinión al respecto. No olvides dejar tu comentario en nuestro video y suscribirte para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Te esperamos en nuestro próximo video.